Disculpa que te interrumpa, nos han pedido de tener un poco el foro, vamos a recibir a representantes de la primera línea. Por favor recibamos los de pie con un aplauso a nuestros héroes, a los representantes de la represión, de los agentes del Estado, que se hagan presentes acá adelante, escuchemos qué nos tienen que decir. Adelante, tiene la palabra ahí. Buenas tardes a todos y todas y todes. ¿Por qué nos tachaste de delincuentes, Sebastián Piñera? ¿Por qué los medios de comunicación no entendieron que no estamos robando? ¿Por qué los políticos no entendieron nuestra necesidad de cambiar un país para que sea más justo para todos? Somos los y las que cuidamos de nosotros mismos, somos los y las que damos cara y nos dejan sin ojos. Somos quienes ponemos el pecho y nos llenan de balas. Somos quienes se cagan de hambre para que otros puedan comer. Nos cansamos de vivir para trabajar, para que al final de mes se enriquezcan personas que no saben lo que es el esfuerzo. Luchamos por los trabajadores, manos sucias de tanto trabajar una vida entera para ganar migajas. Manos sucias que se alzaron contra las injusticias de 30 años. Manos que derraman la sangre de un pueblo cansado de los abusos. Manos que recogen piedras para combatir otras manos que tienen armas y disparan balas. Manos que alzan orgullosa su bandera. Manos orgullosas de su patria y de su gente. Manos de esfuerzo de un país desigual, que se cansaron de llenar de billetes las manos de otros quienes sin esfuerzo se enriquecen. Esas otras manos que jamás conocieron el hambre. Esas otras manos que jamás estuvieron sucias. No les da vergüenza, no les da vergüenza. Dicen que hacen lo mejor para el pueblo, mientras al pueblo lo castigan. ¿Cómo pueden saber lo que es mejor para nosotros si nunca estuvieron con nosotros? No conocen nuestras necesidades. Solo conocen la necesidad de quienes quieren hacerse más ricos. Nuestro pueblo sangra a vista y paciencia del mundo. A vista y paciencia de un gobierno que en lugar de darnos soluciones crea más conflictos con su relato de guerra. A este gobierno no le importa estar siendo observado. Mucho menos le importa cometer delitos contra la humanidad. Sabe que sus aliados son ese mundo que prácticamente es dueño de todos nuestros recursos. De todo este país. Lo apoyan empresarios de todos los sectores. Además, tienen apoyo de las grandes potencias mundiales capitalistas. A quienes no les conviene que los chilenos consigamos lo que queremos. Observan con lujuria como los que luchamos caen en nuestras calles. Nuestro pueblo sangra y el presidente, en vez de curar las heridas de nuestro pasado, las abre más y más para que de esta manera nuestra sangre sea derramada por las calles de Chile. Nuestro pueblo sangra a diario y cada vez es más brutal. El presidente no quiere curar las llagas del pueblo, sino que las abre con más mano dura. Las abre con represión policial. Las rasga con leyes que atentan contra nuestros derechos de libertad. Nuestro pueblo sangra porque un tirano no quiere ceder parte de la riqueza que tantos políticos como empresarios han robado durante tantos años. A ellos les importa más el papel verde que nuestra sangre roja. Nuestro pueblo sangra porque quienes gobiernan lo hacen para el sector más acomodado, para la minoría, ese 6%, para quienes llenan sus bolsillos, para quienes roban a manos llenas, acusándonos a nosotros de ladrones, a quienes estamos resistiendo desde las calles, sus saqueos históricos y su indiferencia. Cada vez que abren la boca, hablando de paz en su discurso, quieren que nuestra sangre cubra las grandes alamedas, para así los políticos y empresarios puedan bañarse en ella. Nuestro pueblo sangra porque la indolencia y la avaricia de quienes no gobiernan los ciega, quieren victimizarse como si los que perdieran los ojos fueran ellos. Nuestro pueblo sangra y mientras eso pase no podemos no seguir luchando junto a todos nuestros hermanos. Seguiremos luchando para que esa sangre no sea derramada en vano, para que cada muerte, cada herido, cada ojo mutilado, cada mujer violada, cada chileno torturado, cada grito de dolor no sea callado. Sino que al contrario, sea escuchado por los sordos, por ustedes. Nuestro pueblo sangra y pedimos perdón si nuestro discurso lo violenta. Pero queremos que el mundo entero sepa que la sangre de millones de chilenos está siendo derramada impunemente, escondido en un discurso que habla de paz y unidad, mientras que por la otra vereda nos declara la guerra. Nuestro pueblo sangra y pedimos ayuda. Como pueblo estamos solos. No nos interesamos a los grandes gobiernos mundiales. Acá no hay petróleo. Nuestras riquezas naturales están siendo depravadas por aquellos mismos indolentes. Nuestro pueblo sangra y seguirá sangrando, ya que los chilenos vamos a seguir firmes. La primera línea seguirá en las calles, mierda. ¡Mierda! La primera línea seguirá defendiendo a la gente de sus abusos. La primera línea seguirá luchando, aunque nos dejen ciegos a todos. ¡Gritaremos dignidad! Aunque nos corten la lengua, seguiremos gritando. Seguiremos sangrando por nuestro país, aunque nuestras venas queden secas, aunque nos desangren a todos. Gracias. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Queremos dar un agradecimiento muy especial a quienes batallan con nosotros día a día. A los brigadistas, a los fotógrafos independientes, a las mamás capuchas, al cine de Arta Lameda que fue quemado por la policía. A todos los que confían en nosotros y saben que estamos haciendo lo correcto. La hora sonó, chiquillos. La hora sonó y va a seguir sonando hasta que el presidente quede sordo. Va a seguir sonando y la primera línea va a seguir en las calles luchando. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Gracias! 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 Aguanten todos, chiquillos. Aguanten las mujeres que sus derechos van a ser escuchados y vamos a vivir en un país justo para todos donde las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos. ¡Mierda! ¡La de la mierda! Un fuerte aplauso para nuestros héroes, los que están en la calle, los compañeros que hasta el mismo momento van desde aquí a la Plaza de la Dignidad, en donde seguirán en esta lucha sus rostros cubiertos por su seguridad, muestra de la violación a los derechos humanos que siguen ocurriendo en Chile. Acá estamos los que queremos decirlo, queremos ser la voz de ellos y ellos son nuestra voz en la calle. Un aplauso para nuestros héroes, compañeros. ¡Gracias! Los despedimos con un fuerte aplauso a los compañeros. Todos, una vez más, se han hecho presentes en un reconocimiento a su trabajo, a su labor. Esto no se sitúa del lado correcto de la historia. Vamos a continuar con nuestro trabajo con mayor motivación. Agradecemos a los expositores que hayan permitido este espacio también espontáneo. Ellos han venido, han visto esto, han visto el trabajo de estos dos días que se han llevado en comisiones, que lo están desarrollando ustedes. Se los agradezco mucho.